¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo RANDOM TUBE GAMES, estamos aquí en SkyBorn. Vamos a continuar la partidita para enseñaros un poco de que va el juego. Es un RPG de corte clásico hecho con RPG Maker. Lo podéis encontrar en Steam por nada y menos. Esto suelen colarlo muchas veces en los juegos de los Humble Bundle. De hecho, esto lo adquirí en un Humble Bundle. Y es un RPG de corte clásico adaptado a PC con el ratón. Todo está hecho para que podáis hacerlo con el ratón. Por ejemplo, abrir los cofres, los menús, las habilidades. A ver, este... Vamos a poner un rubí para aumentar su poder. Inteligencia 8, no. El equipo... Todo está pensado para que vosotros podáis ir a las misiones. De hecho, todo está pensado para que podáis manejarlo con el ratón y sea sencillo de entender. El juego está totalmente en inglés, pero he de deciros que si no sabéis inglés lo podéis jugar igualmente. No machaquéis ni penséis que por el hecho de no estar en castellano... Bueno, pues no lo vais a entender. Pero aún así, aún sin entenderlo vale la pena que lo juguéis. Porque es un juego RPG muy bien hecho y muy bien adaptado. Por ejemplo, en los combates, yo selecciono al enemigo. Entramos en un combate por turno, se selecciona igualmente con el ratón. Pero si seleccionamos al enemigo, directamente le pegamos. Hacemos clic en el enemigo y le pegaríamos. Pasaríamos al otro y, si nosotros queremos otra habilidad, la seleccionamos. ¿Vale? Y la usamos con, por ejemplo, queremos usar... Regeneración sobre nosotros, sobre lanzas. Y todo está adaptado para que tú puedas hacerlo desde el PC. La verdad es que es muy chulo que sea así porque normalmente siempre te tienes que mover con la cruceta. Y es bastante incómodo. En este sentido de este juego, la verdad es que se agradece. Después, otra cosa muy interesante es, por ejemplo, aquí podéis ver los nombres, las caras de los personajes. La vida, el maná, digamos, ¿vale? Y la amenaza. Es decir, cuanto más amenaza tengáis, esto ya lo sabéis, más os pegan a vosotros. ¿De acuerdo? Así que es interesante imaginar porque es algo que no se suele hacer en los RPG por turnos de este estilo. Y es chulo verlo que en un juego tan indie tenga unas mecánicas tan chulas y tan elaboradas. Vamos a curar. Para que no se nos muera. Es muy sencillo de jugar, es muy adictivo y tiene muchas cosas interesantes y vale la pena, la verdad. Es chulo. Si sabéis inglés, ni os lo penséis. Si no sabéis inglés, bueno. Yo lo digo, ¿eh? Dadle una oportunidad porque vale la pena. Uy, mira, una. Seguro que puedo engarzarla aquí en los aumentos. Por ejemplo, aquí podría aumentarla. Con una esmeralda que me da. La esmeralda me da inteligencia y agilidad, tampoco me interesa. Quizá para el curandero sí, pero para mí no. Y después lo miraré con detenimiento, ¿de acuerdo? A ver. Más combates por turnos. Los combates son muy entretenidos. Y la verdad es que una vez los enemigos ya no son un rival, caen muy rápido y no se hacen combates pesados. Y dan ganas de matar a todos los bichos. Con estos esquemas que encontramos por la pared, el metal, podemos ir a forjas y craftearnos nuestras propias armas. Que eso también está muy chulo. Así que son cosas que quizá en juegos con más buenos, o más buenos, no. Con más presupuesto. Más buenos. Sin un error. Uy, me he equivocado. Me he guardado. Me he protegido. Por eso, juegos con más presupuesto sería muy normal. Pero juegos así tan indies, que tengo unas mecánicas tan definidas y bien pensadas. ¡Hostia! Choca un poco. Es un juego que tiene una media de unas 5 horas, más o menos. ¿Vale? Y son 5 horas que os lo vais a pasar bomba si os gusta este estilo de juegos. Yo lo recomiendo al 100%. De hecho, si no pasa nada intentaré hacer un análisis del juego en profundidad cuando me lo pase. Y lo dejaré por el canal para que lo vayáis a hacer un vistazo y a ver si así os pica la curiosidad. Pero la verdad es que a mí me está llamando mucho la atención. Yo solo lo quería probar, a ver cómo era. Pero me está gustando mucho. Bueno, como siempre, tenemos una planta medicinal que nos va a tomar esta joven para cuidarnos un poco. Y este buen hombre va a lanzar regeneración, creo, directamente. Porque nos van a matar porque estaba hablando y no me he enterado del combate. Por suerte, como esta genera más agro, ¿vale? Vamos a intentar napal a todos. Vale, bien. Creo que lo suyo sería... Quisiera debilitar... No, barrera mágica. Vale. Vale. Y voy a volver a usar el napal, aunque gaste mana. Tengo mana suficiente. Vale. Me he quitado uno de en medio. Y ahora ya con atacar normal creo que esto lo tendremos, ¿eh? Esta chica lleva dos pistolas y el otro lleva, bueno, típico, la magia. Los efectos son chulos, enemigos interesantes. Bueno, está hecho con un RPG Maker. Como muchos juegos nuevos que han copiado el estilo clásico. Pero la verdad que es muy chulo. Y de verdad me sorprende muchísimo el manejo con el ratón. Que parece una chorrada, pero es que funciona muy bien. Al principio es un poco raro. Pero en cuanto lo tiréis un poco por la mano, funciona súper bien y es muy agradable manejar ese tipo de juegos así. Es muy chulo. Recomiendo 100% que lo probéis. Yo no he sido capaz de encontrar ningún parche en castellano. Todo puede ser que en alguna web de estas de traducción encontréis un parche. Yo no lo he hecho. Si lo encontráis por favor dejadlo en los comentarios para los que estén interesados. Que aprovechen y lo jueguen porque... Porque seguro que a muchos que no controlen el idioma igual le explican atrás. Y así les echas un cable. Y nada. La verdad es que... No tenía intención de grabar. Al final ahí está el botón para la puerta. Tenemos que llegar ahí por unas escaleras. No tenía intención de grabar este juego. Quería jugarlo para mí, pero me ha parecido tan chulo que no podía aguantar. A ver... Como podéis ver es... Es que es una RPG de toda la vida. Lo he hecho hoy en día. Espero que funcione bien. Porque hay muchos... Eh... Que seguro más que uno los había visto. Que están por ahí y que... No acaban de funcionar bien. A ver... Tú... Irina... Te vas a tomar una poción. ¿Vale? Eh... Sí. Vale. Y tú... Vas a lanzar... Una regeneración. O un templo. Para poder aguantar el combate. Eh... Lo que decía. Que muchos juegos RPGs... De estos que... Que salen hoy en día... Eh... Suelen ser bastante sutres. O no funcionan muy bien. O... Incluso llegan a ser... Molestos de jugar. Y... Por eso me ha llamado tanta atención. Este juego. Porque... Me ha resultado muy... Muy... Muy agradable todo. Y no podía dejar de grabarlo. Que de hecho... Ahora cuando acabe de grabar este vídeo. Porque me ha renderizado. Y seguiré jugando. Porque... La verdad es que me apetece un montón. Seguir jugando y pasármelo. Llevo poquito rato. Llevo... Bueno... Lo habéis visto. Llevo unos minutos jugados. Y... Y eso. Es muy adictivo. Es muy chulo. A ver... Vale. Esas escaleras de ahí seguramente nos llevarán al otro botón. Pero vamos a coger esto primero. Vamos a... Aún me sigue costando un poco acostumbrarme, eh. Al manejo con el ratón. Pero... Pero guay. A ver... Azul... Escalera... Ah, perfecto. Aquí está. Vale. Escalera abierta. Por aquí. Mira. Ah, no. Es lo que tiene. Se puede manejar igualmente con el teclado, eh. Por si alguno le dice... No, es que miro del ratón. O se puede manejar con el teclado igual, eh. Que nadie... Se alarme. Que tampoco han inventado nada ahora. Podéis seguir jugando con el teclado normal... Como siempre. Esto no se puede tocar ni nada. Qué raro, eh. Porque lo podéis tocar todo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Vale. Perfecto. Venga. Uno menos y ya es lo que da este. Vamos a poder ver aquí a la derecha los turnos. Clásico de estos juegos. A ver. Ahí hay un brillo que no he visto. Veinte monedas. Ether. Y abrimos el cofre. Diamond ring. Vamos a mirar qué es. Eh... Accesorio. Diamond ring me da. Vida. Perfecto. Como genero mucho agro, me lo pongo y así ya lo tengo preparado. Guay. Pues nada, gente. Eh... Voy a seguir jugando. A ver si... Eh... Me lo paso y os hago un análisis de juego. Que la derecha me hace bastante ilusión. Y... Bueno. Como siempre. Dale una oportunidad. Seguid jugando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gente.